This is a Chucky Beat Production Estoy totalmente regenerado Mis pensamientos han cobrado sentido Mi orgullo no lo compras con dos chavos Son los tatos charos de abambino No es un tema de ir de bravo, fijo lo supone Porque si me has escuchado sabes que a mi no me salen Fijaron un canon basado en hablar de polen Dime eso para que vale, no aporta solo corroe Represento la inocencia de un niño que ríe Segurito que sin tanto malotismo la querrías Contigo como un chucho sin correa Sin ti como estate sin corea Pinta y colorea nuestra aurora boreal Me veo robando con el kiki si es que no es real Solo soy un flipao criado en la capital Que decapita y que practica la amistad leal Y tengo una hucha llena de telas de araña Y un recuerdo de mi abuelo apestando a coñac Una meta clara y una fuerza vital Estar mañana más allá de lo que estaba la semana pasada ¿Qué coño pasa? Me iría contigo pa' surcar los cuatro océanos Pero solo hay mimadas que dicen O sea no, al final la vaina es el perro del hortelano Ni comen ni dejan comer y ya estoy muy delgado Quería la camiseta de Michel Salgado Y cogí una camis blanca y un rotu y todo arreglado Ante todos los cojones empeño y arranque Las lágrimas hacen lupa y ven los problemas más grandes Antes era Aries el horóscopo de madre Y pasó a ser cáncer pero seguro para cuidarme Y darme un motivo pa' seguir con este tema Se habré hecho ya centenas de ellos no vale la pena Estar en la antena forma parte de la escena Sé que algo estoy haciendo bien pues no llega la fama Corazones rotos y desapego colecciono Debe ser difícil olvidarme con tanto taqueo ¿No? Yo sé que mi sí no eres sino unisínino Como se estira el alma que un día de estos me lesiono Es pila orgullosa, ese era su problema Pero mira esta preciosa con diadema Consumo mil teorías y expreso solo un torema Pa' que actives las neuronas si sienten que te dominan El bachillerato y un puñado de dominás Opositas y serán las fuerzas de la autoridad Anda y toma la plaquita Pedí ayuda arriba pero nadie respondió En ese momento mi hipótesis se confirmó Los centrais son solo las rayas que se esnifa Dios No me hagas hablar de élite, lograrás que vomite Ellos son unos buitres pero vosotros unos frodes En formarse de conspiraciones no se apunta a nadie Pero hablar de reptiles se le permite Hasta el manmonger venga hombre si es tu límite Estoy en un precipicio, todos quieren que salte Estoy desde el principio aunque no salga en el cartel Cansado ya de pandilleros que se creen un cartel Mandé a tomar por culo todo, cogí los ángeles Esto es Chucky Beat Producciones ¡Suscríbete al canal!